Mucho cuidado, hay una campaña ahora en internet que está tratando de robar las cuentas y por supuesto las contraseñas de todos los usuarios de Instagram. Kaspersky Lab ya dio a conocer cuáles son los requisitos y sobre todo cómo evitar ser víctimas de la ciberdelincuencia a través del robo de contraseñas en Instagram. Y ahora Hernández nos trae todos los detalles según lo que nos comenta Kaspersky Lab. Hay una nueva campaña de los cibercriminales. Ahora el objetivo es apropiarse de cuentas de Instagram que tengan miles de seguidores. De acuerdo con Kaspersky Lab, los piratas informáticos mandan a la víctima una falsa notificación de violación de derechos de autor. Su cuenta se eliminará permanentemente por infracción de derechos de autor. Dice el correo electrónico que la víctima al verlo piensa que es real porque usa el logotipo habitual de Instagram y la dirección de correo electrónico de quien envía es muy parecida a la legítima. En la mayoría de los casos es mail.teinstagram.team o info.teinstagram.team. El correo electrónico informa que el dueño del perfil tiene solo 24 horas y en algunas versiones 48 para apelar mediante el botón de registrar una queja. Si hace clic en él, el usuario termina en una página de phishing convincente, donde además de incluir el enlace para que el usuario pueda apelar, muestra una imagen sobre la protección de los derechos de autor. Para hacer que la estafa parezca aún más legítima, ofrece una larga lista de opciones de idioma que no funciona, ya que al seleccionar cualquiera, la página siempre permanece en inglés. Apenas el usuario hace clic en el enlace apelar, se le invita a ingresar sus credenciales de Instagram. Pero este no es el paso más peligroso de la estafa. Después indica que necesitan verificar sus comentarios. Y si su cuenta de correo electrónico coincide con la cuenta de Instagram. Al hacer clic en verificar mi dirección de correo electrónico, el usuario verá una lista de proveedores de email. Si elige la suya, a la persona se le exigirá enviar tanto su dirección de correo como la contraseña de su cuenta de email. Tras estas instrucciones aparece la respuesta. Revisaremos sus comentarios. Pero solo durante unos segundos. Después de eso, el usuario es redirigido a un sitio web de Instagram real. Otro tuco simple que otorga credibilidad adicional a la estafa. Una vez que los datos de los usuarios son enviados a los atacantes, estos pueden asumir el perfil de Instagram y modificar la información necesaria para recuperarla. Y si también compartió las credenciales de su email, podrán tomar control de su correo electrónico y exigir un rescate por las cuentas o comenzar a propagar spam. Así como todo tipo de contenido malicioso usando las cuentas robadas. Ahora ya lo saben, así que tengan mucho cuidado. Para Imagen, Aurel Hernández. Ahora tiene, tenga mucho cuidado con esta estafa en una campaña de ciberataques que se están realizando para robarle la cuenta de Instagram. Tenga mucho cuidado y siga los pasos que le acabamos de recomendar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!